Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco De verdad tengo que hacerme la cera Dicen que nadie detiene las horas Que nadie detiene las olas Dicen que solo eres tú Cuando hablas contigo y dialogas a solas Dicen que solo controlas un 5% Que el resto es destino Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino Y hoy miro el planeta, mi mundo pálido Todos con su razón y un látigo La ignorancia en su punto más álgido Corruptos los jueces, los árbitros Latidos y pálpitos, huecos por hábitos secos, cansados y áridos Derechas e izquierdas, hambrientas, devotos Cambiando el discurso tan rápido Yo conozco sus timos, el caos que vivimos Quisimos odiar, dividirnos Ser cuervos en vez de ser mirlos Rendirnos al jefe, callar y servirlo Culpables lo hacen nosotros Los cómplices por permitirnos Al dormirnos, en un sueño fácil Mientras los neonazis entonan sus signos Aunque mis vestiduras se rasgan Precieron las llanuras de Alaska Lejos de la masa, basta que entre más caras Caras se pudre y se atasca Se rasga la herida y les duele, claro Las horas en colas del paro Y avaros anclados a aros dorados Van siempre al amparo del faro más caro Que triste disparo en Kabul La sangre manchando el alegre Abedul Que triste está el cielo tan triste y azul Que triste el político vago y gandul Que triste nacer en Mosul, en Darfur, Palestina El terror es rutina Que triste matar al arcángel que ama Para liberar a la bestia asesina Yo pinto mis días con calma La paz en el alma es mi arma Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio Evitando que arda Yo pinto mis noches sin jaulas La sed de mi mente me salva Buscando un mundo diferente Un éxodo, un fuente lejos de sus caras Yo pinto mis días con calma La paz en el alma es mi arma Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio Evitando que arda Yo pinto mis noches sin jaulas La sed de mi mente me salva Buscando un mundo diferente Un éxodo, un fuente lejos de sus caras Dicen que Dios se ha marchado cansado y no vuelve Que nada nos remuerde Dicen que el olor se pierde Tocando los gérmenes de un papel verde Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Ya veo el brillo en tus ojos Gracias.